Le comento que el día de hoy se estará llevando a cabo una feria de empleo en Reynosa donde estarán ofertando más de mil empleos. Vea usted. El gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría del Trabajo, realizará este viernes 17 de febrero la primera feria de empleo en Reynosa, Expo Chamba 2012, en la que se ofertarán más de 1.400 vacantes a través de las 77 empresas registradas en los sectores industrial, comercial y de servicios, informó Raúl César González García, secretario del Trabajo. El funcionario apuntó que este es un programa permanente que beneficia tanto a los buscadores de empleo como a los empresarios, aportando los elementos necesarios para facilitar el encuentro entre ellos y facilitándoles vincularse entre sí, ahorrando costos y tiempo. González García señaló que nuestro estado tiene vocaciones naturales muy diversas, por lo que la organización de cada feria de empleo se realiza de acuerdo a las necesidades de las regiones donde se lleva a cabo. La primera feria del empleo en Reynosa, Expo Chamba 2012, se llevará a cabo en el Parque Cultural Reynosa, ubicado en Boulevard Oriente, sin número, de la colonia azteca, a partir de las 8 horas y hasta que se atienda al último solicitante.